La llegada de partidos como ahora Madrid o Compromís ha traído nuevas formas de hacer política y también de acudir al trabajo. La alcaldesa de la capital de España, Manuela Carmena, se desplaza al consistorio en metro y Joan Ribolo hace al Ayuntamiento de Valencia en su bicicleta. Pero mucho antes, Pedro Sánchez ya utilizaba sus propios vehículos para comenzar su jornada en el Cabildo. Desde hace unos meses lo hace en esta bicicleta eléctrica que se recarga en cualquier enchufe y para la que quiere dejar claro que no es obligatorio llevar casco en la ciudad. Esto no tiene nada que ver con Carmena. Yo siempre he venido al Cabildo en mi moto y desde hace aproximadamente medio año en esta bicicleta. También lo hice en otras antes que no eran eléctricas. Sí es verdad que para asistir a actos por economía de tiempo y para que cunda más el trabajo suelo hacerlo en vehículo oficial porque cunde mucho más el tiempo y no tienen que esperarme. Pero para acudir a actos del Cabildo lo más rápido y eficiente es hacerlo en el coche oficial. Una cosa es asistir al trabajo en tu vehículo por tus propios medios y otra cosa es que para atender tu agenda lo práctico, lo eficiente, como más cunde las horas de trabajo, desde luego no va a ser metro. Cuando San Gines tiene algún acto el fin de semana en ocasiones se traslada en su bicicleta, en su moto o en su coche e incluso el mismo coge uno de los vehículos del Cabildo para desplazarse y no molestar al chofer. La idea es economizar.